La noticia es con Azucena Oresti, cuestionando la noticia. Bueno, y quedamos de revisar qué estaba pasando en Tila todos los días, como lo hemos hecho desde hace un par de semanas, a través de los llamados de auxilio de los habitantes que se encontraban prácticamente atrapados, secuestrados ahí en Tila por criminales. No podían entrar, no podían salir del municipio, hasta que llegan las fuerzas federales el jueves. Y bueno, pues les dicen, el que quiera salir es el momento, ahora. Uno de los habitantes nos dijo que se habían ido del municipio, unos 7 mil, 8 mil pobladores que están en diversos albergues, algunos de ellos en Yajalón, como es el caso de Francisco, a quien le agradezco que me tome la comunicación. Gracias, Francisco, y buenos días. Buenos días. ¿Cómo siguen ahí en el albergue? ¿Siguen todos ahí? ¿Alguien ha regresado a Tila? Nadie va a regresar a Tila. Nadie de los desplazados por el conflicto bélico de los autónomos va a regresar a Tila porque el presidente municipal no ha dado la cara. El gobernador del estado de Chiapas dice que Chiapas brilla por seguridad cuando sabemos que no es cierto. El jefe regional de nuestra zona, Cruz Pineda, de igual forma nos quiso hacer regresar sin que existan las condiciones, sin que se establezca la paz y el orden de nuestro pueblo. ¿Y con qué intención de aparentar que las cosas ya están bien o por qué los presionan tanto para regresar? Los presionan porque dentro de todo eso hay un tráfico de influencias. Desafortunadamente es una cuestión de dinero, es una cuestión de millones de pesos que están en juego porque desafortunadamente el pueblo de Tila sufre de un cacicasco, de un presidente que lleva más de 21 años en el poder, un presidente municipal. Se habla de dos grupos, los autónomos, los CARMA, ellos que están peleando básicamente los predios, el terreno, las tierras. ¿Cuál es este conflicto que llevó a tan alto grado de violencia? Definitivamente solo existe un grupo, que es el grupo de los autónomos. Son personas que no viven en el pueblo de Tila, son personas que vienen de otras localidades aledañas al pueblo de Tila. La idea de ellos es llegar y apropiarse de las casas, de los terrenos. ¿Por qué? Porque ellos a través de una supuesta ideología que ha mandado el expárroco Heriberto Cruz Vera llamada Teología de la Liberación. Con ellos reclaman de que el casco poblacional, la zona urbana de Tila, les pertenece sin que tengan ningún documento alguno, sin que realmente vivan ahí. Y a través de ello han generado una ola de violencia, delincuencia, asesinatos. ¿Pero por qué lo reclaman como propio, Francisco? Lo reclaman como propio porque, entre comillas, hubo un supuesto fallo. Hubo un paro, un amparo, perdón, donde, entre comillas, metieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, pues, como todos sabemos, dentro de los procesos legales y los problemas agrarios, es un tema que aún el gobierno federal no quiere resolver o no ha resuelto. El presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si ustedes tengan ahí alguna información, dijo ayer o antier que este era un problema entre pobladores, que se iba a resolver. ¿Se puede reducir a eso, Francisco? Negativo. Afortunadamente, esto no es un problema de pobladores. Nosotros los pobladores estamos en los albergues, estamos desplazados en el municipio de Yajaló, en algunos albergues en Petalcingo, y otros están incluso en otros estados, como el estado vecino de Tabasco, Campeche, Yucatán, y así sucesivamente. Somos más de 8,000 desplazados que fuimos exiliados de nuestras propias casas. Bueno, y no van a regresar. ¿Hoy están ahí desde el jueves? Estamos desde el jueves. Hemos acordado que si no existen las condiciones, si no nos toman en cuenta en las mesas de diálogo, no vamos a regresar. Exigimos autoridades permanentes. No nos queremos, nosotros los que vivimos en el poblado de Tila, no nos regimos por usos y costumbres, no somos autónomos, y que le quiere claro a la sociedad que nosotros nunca quemamos y nunca corrimos el ayuntamiento. Muy bien. Bueno, pues hablamos mañana, Francisco, para ver cómo van avanzando las cosas. Sí, estamos muy mal. Hay cientos de niños enfermos, con calentura, con diarrea. Hay una crisis humanitaria. Afortunadamente, el pueblo vecino de Yajalón nos ha cobijado muy bien. Así es. Sin embargo, se necesita mucha ayuda. Es un exilio de más de 8,000 personas. La mayoría se concentra en el municipio de Yajalón. Son 4,000, un poquito más de 4,000 personas que estamos ahí, sufriendo. Pero ¿no les está ayudando el gobierno con la atención médica, alimentos, etcétera? Precisamente ayer, como un modo de condicionarnos, nos quitaron la cocina. No me digas. Para que nosotros regresáramos a Tila. Ah, mire. ¿Cómo cree que íbamos a regresar? ¿Cómo van a regresar aquellas personas que les quemaron sus pertenencias? ¿Cómo van a regresar aquellas personas que han sido amenazadas? Sobre todo aquellas personas, estamos hablando de mujeres y niñas que fueron violadas durante toda la violencia. Sin embargo, el gobierno, les fácil decir, en Tila no pasa nada, es un conflicto entre pobladores, sin realmente saber... No, pues que se vaya ahí el gobernador con ustedes, ¿no? Ustedes le pueden hacer ahí un lugarcito en una de sus casas. Nosotros, se le dijo el de protección civil, ¿tú subirías bajo esas condiciones? Y él dijo que no, yo no subo bajo esas condiciones, ¿por qué nos obligas a ir? Claro. No, hay que ver que sí es cierto que está tan seguro. A ver, gobernador, váyase a dormir un par de noches ahí, a ver el de protección civil, el secretario de seguridad. Y bueno, pues a lo mejor con el ejemplo se animan los pobladores, ¿no? Pero, pues así de aventarlos como carne de cañón, viendo lo que sucedió hace apenas algunos días, pues sí entiendo que ustedes no quieran regresar. Lo que me sorprende, entre comillas, es que les retiraron la comida. Nos habían retirado la comida para condicionarnos y que nosotros fuéramos obligados a subirnos a los vehículos y retornar a Tila. Sin embargo, no existen las condiciones para retornar a Tila. ¿Y ya se lo regresaron el alimento? Sí, tuvieron que regresar porque se estaba hablando de una crisis humanitaria. Agradecemos a todos los medios de comunicación que han estado coberturando todo esto. Sin embargo, esto prácticamente ya es una crisis a nivel internacional. Estamos pensando pedir ayuda a través de las organizaciones internacionales como la ONU y la UNESCO para que miren a Tila, porque realmente sí estamos sufriendo, sí hay una crisis humanitaria. Nos querían hacer regresar sin que el pueblo de Tila sea tomado en cuenta en las decisiones que ellos tomaron en una mesa de trabajo. Bueno, Francisco, pues... El pueblo de Tila no regresa. No, pues sí. Hasta que existan las condiciones y la autoridad sea permanente sin que un grupo minoritario llegue y corra por, entre comillas, jactarse de usos y costumbres. En Tila no nos regimos por usos y costumbres. Los que vivimos en Tila queremos que se aplique el Estado de Derecho, queremos que se apliquen las órdenes de aprehensión y queremos seguridad para nuestros niños, sobre todo. Bueno, y como nos comprometimos, hablamos de nuevo mañana, todos los días de ser necesario. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Eso es lo que está pasando en los albergues ahí en Yajalón, en Chiapas, con miles de desplazados por la violencia en el municipio de Tila. Regresamos. Gracias. Gracias.